Ahora los días son más cortos y enseguida se hace de noche, a partir de la semana que viene podemos venir a las 6. ¿Qué os parece? ¿Está tiempo de dormir así es? No se sale tan tarde. O sea que la semana que viene ya os lo recordaré que nos vemos aquí a las 6. ¿Vale? Quien quiera lotería se la puede pedir a Eduardo o a Lupe, a cualquiera de los dos. Lotería del Faro de Alejandría. Y nada más le paso a presentaros a conferenciante de hoy, Manuel García Gil. Él nos habla sobre la verdad, la profunda, la verdad profunda de la felicidad. Ese es el título que le ha puesto. Y nada, él ha puesto aquí unas frases que dice que todo lo que te llegue sea mejor que lo que buscas. Porque lo que esperas, que sea mejor que lo que esperas y que te haga más feliz que lo que puedas imaginar. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Manuel García Gil, de Moratón y Sabatel Montoya. No me confundan con Manuel Escobar porque él también se ha llamado a mi interés de poco Manuel García. Soy ciudadano libre, nací en España, en la ciudad de Orihuela, capital del Reino Valenciano. Y tengo el honor y el orgullo de vivir desde los últimos 35 años en la bella, noble, magnífica y universal ciudad de Benidorm, como todos ustedes. Ciudad a la cual le pido un aplauso que se lo merece porque no vi muy bien. Veo caras amigas, conocidas, algunas de las ONG de Artimundi, a un médico que ha sido compañero y amigo mío de toda la vida, director del Hospital de Villajuríos ha muchos años y que hemos pescado juntos en la CEA y a otras personas que ya por la edad, porque yo no veo, aunque vean que vengan a gafas, no veo. Veo poco. Si alguna persona no os saludo y me conoce, pues que me disculpen. Hace no sé qué tiempo, porque ya con la edad que uno va teniendo los tiempos no nos bascan. Me llamó María Isabel López, una amiga entrañable, un artista inconmensurable y una ciudadana que hace por la cultura y el desarrollo del bienestar de esta ciudad mucho y a la cual debemos de agradecerle siempre el esfuerzo y todo el bien hacer que hace por todos nosotros y por los que no vienen, que incluso aún no viniendo, de ser en estar aquí. Y me dijo que hiciera una conferencia original. Hay quien viene y habla de ingenieros porque son ingenieros, vienen médicos y hablan de medicina porque son médicos y yo pues vengo a hablarles de la verdad profunda de la felicidad. Esto no es una conferencia, no es una conferencia al uso o costumbre, está improvisada, pero tiene algo que es lo fundamental y es que no es didáctica. Ustedes no van a aprender nada nuevo en esta conferencia. Solamente tiene un valor y es el valor de que es un recordatorio. Si alguien espera que traiga la verdad profunda de la felicidad como algo nuevo, se desengañará. Señoras y señores, estoy muy feliz de estar aquí en el Faro de Alejandría. Muchas gracias a Isabel por haberme invitado y muchas gracias a todos ustedes por haber acudido. Vamos a ir por partes, como decía Jack el destripador, y vamos a empezar por el principio, que es por donde mejor se empieza. Todos los que estamos aquí tenemos en común algo, y es que somos humanos. En esta conferencia que les digo que para mí también es un experimento, haré tres o cuatro maneras distintas de diálogo con ustedes, porque también es una experiencia y después cuando te vi en la conferencia tendré que sacar unas conclusiones. Entonces, a veces iré muy rápido y a veces iré muy lento. Os lo intentaré. Todo tiene su explicación. Por favor, vamos a quitar el volumen. Si alguien tiene el volumen, a mí no me molesta. Además, esa música siempre viene de alegría. Los presentes tenemos en común que somos humanos. Los humanos, el hombre, cuando hablo hombre hablo de la mujer también. Lo que pasa es que yo soy un amante de literatura y defiendo la postura de la Real Academia de la Lengua Española y cuando decimos los hombres van también incluidas las mujeres. Y no quiero caer en ese modernismo mundano de los hombres y las mujeres, las perchas y los perchos, los pescados y las pescadas, porque me parece un procedente y una pérdida de tiempo. Entonces nosotros, todos, los humanos, pertenecemos al cilum de los cordados. Yo no sabía lo que eran cordados porque me imagino que en el colegio de pequeñito lo estudiaría, pero yo no me acordaba. Lo estuve buscado y los cordados son animalitos pequeñitos, protozoos, animalitos insignificantes, que es donde empieza pues todo el origen de la vida. Entonces, pues desde esos primeros pequeños seres que son casi insignificantes, son los cordados. Dentro de los cordados hay una clasificación que es subfilum, que es una segunda categoría, o una segunda característica, que son los vertebrados, nosotros somos seres vertebrados. Pertenecemos a la clase de los mamíferos, al orden dice de los primates, como ustedes saben, las teorías de Darwin dicen que descendemos del mono y que hay un eslabón perdido que se supone que le venimos. Yo, mis creencias personales, es que estoy en contra de Darwin, soy creacionista y no creo que descendamos del mono. Creo que descendemos de algo superior, porque somos superiores. Pero dicen que descendemos, que pertenecemos al orden de los primates, a la familia de los homínidos, al género homo y a la especie sapiens sapiens. Sapiens sapiens, seres inteligentes. Debe de ser así porque la inteligencia es una facultad única y exclusiva del ser humano. Son principios de la filosofía que son incuestionables. ¿Existen los extraterrestres y los extraterrestres que son más inteligentes que nosotros? Pues yo no lo sé. Pero más inteligentes que nosotros no pueden ser porque la inteligencia es una facultad única y exclusiva del ser humano. A los humanos nos gusta la verdad, porque la verdad es lo único que nos puede hacer felices. El hombre la necesita. Y por empezar por la verdad, veamos con un simple ejemplo práctico cuál es la realidad de la verdad. Esto es muy sencillo. Y ustedes lo van a ver enseguida. Solamente me diré que prestar un segundo de atención. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes tienen que ser todos los sinceros que puedan con su corazón. Que levanten la mano las personas que no quieran ser felices. Las que no quieran ser felices. Que levanten la mano. Si la pregunta le hiciéramos al revés, que levanten la mano las personas que quieren ser felices, pues levantaríamos la mano todo. Esta es una realidad de la verdad profunda de la felicidad. Queda demostrado con esta pequeña prueba que todos somos humanos y que perseguimos la misma búsqueda, que es la verdad profunda de la felicidad. Coincidimos pues que todos queremos ser felices, pero en cuanto a los métodos y modelos para conseguirlo hay tantos como personas hay en este mundo. Hay tantas opiniones sobre la felicidad como filósofos a lo largo de la historia han existido y existen. Uno dirá que la felicidad es el uso de un placer por obtener la autosuficiencia. Otro, que es la aceptación de la existencia tal y como esta sea. O la adecuación a la realidad. O que es una disposición mental a encontrar la dicha en circunstancias de la vida, asumiendo y construyendo la vida tal y como es. En otros tiempos de la filosofía y otros filósofos hablan de la negación de la felicidad. Porque el hombre haga lo que haga, está condenado al sufrimiento, está condenado al esfuerzo o está condenado a la resignación. Como les digo, estas son escuelas filosóficas que a lo largo del tiempo han ido manifestando sus opiniones. Tenemos también el pensamiento orientalista con la ley de causa y efecto. Lo que ellos denominan el karma, que es que una causa provoca un efecto, si hago algo eso va a tener unas consecuencias. Este pensamiento filosófico orientalista nos habla de la verdad profunda de la felicidad, que es la armonía interna y la eliminación del anhelo ansioso, lo que en Andalucía llamamos el ansia viva, la inquietud. La felicidad es el significado y el propósito de la vida. Todo el objetivo y el fin de la existencia humana. Aristóteles nos decía que la felicidad es un bien supremo y un fin final, que no tiene necesidad de buscar otra cosa. La felicidad es la mejor y la más perfecta actividad del alma. Los amigos de la felicidad son el amor, la fe y el conocimiento. Sobre estas tres partes no me voy a entender, porque el amor, imagino que algún poeta loco en algún momento vendrá y le dará una conferencia sobre la fe. Si alguien no lo ha hecho, alguien vendrá en alguna ocasión y le dará una conferencia sobre la fe. Y sobre el conocimiento tampoco le voy a hablar, porque imagino que también otro loco poeta vendrá en alguna ocasión y le hablará sobre el conocimiento. Pero sobre el conocimiento me quiero traer a colación una frase del gran insigne Sócrates, que nunca escribió nada, pero está aconsejado como el padre de todos los filósofos, aun sin haber escrito nada, que decía que el saber es la parte principal de la felicidad. El saber es la parte principal de la felicidad. Como les digo, sobre el amor, la fe y el conocimiento, ahí queda, como amigos de la felicidad, para que cada uno de ustedes puedan su rato libre e investiguen. Y me voy a tener un poquito sobre los enemigos de la felicidad. Porque considero que es más importante esto que loco. El enemigo fundamental de la felicidad es el dolor. Se dice que hay dolores más terribles que la muerte. Hay dolores que gota a gota no sobrada en el alma hasta romperla. Hay dolores que hasta su recuerdo produce dolor. Hasta el mismo Sénica nos recuerda que no hay un día sin su pena. También sabemos que la única manera conocida de superar el dolor es aceptándolo. La vida lleva implícito el dolor. Nuestra responsabilidad es crear felicidad. No somos responsables del dolor. De nuestra felicidad sí lo somos. Otro enemigo de la felicidad es el aburrimiento. El aburrimiento idiotizante. Cotidiano de la monotonía. Sin coherencia ni lógica. En desgraciada y grave enfermedad. Dicen que no es nada más peligroso que una persona aburrida. El cansancio. El actío. Sin nada que nos distraiga o entretenga. La desalentadora vivencia del aburrimiento. Nos produce un vacío y una grave limitación del yo. Con el aburrimiento se puede degenerar en depresiones peligrosas. Ser feliz significa, no significa que todo sea perfecto. Significa que decidimos ver más allá de las imperfecciones. Significa que cuando no sabemos qué hacer o no tenemos qué hacer, podemos como mínimo sonreír. Porque la sonrisa vale más que las lágrimas. Podemos soñar con la imaginación. Podemos ver las muchas cosas preciosas que hay en la vida. La felicidad podemos llamarla alegría, satisfacción, júbilo, ventura, goce, dicha, gozo, delicia, encanto, fortuna, libertad, suerte. De una u otra manera, con un nombre o con otro, si nos preguntamos dónde está la felicidad, la felicidad no está ubicada en ningún lugar. Es la dirección que tomamos lo que procura la felicidad de la misma manera que la felicidad no tiene destino. Porque es un viaje continuo y constante mientras vivimos. La búsqueda del sentido de la vida nos lo llevamos preguntando desde el principio del pensamiento. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es el que cada uno quiere darle siguiendo los caminos que elegimos por y para nuestro bien. La felicidad está en nuestra mente. La felicidad está en nuestra mente. Y repito, la felicidad está en nuestra mente. Tenemos que diferenciar entre lo que es la mente sensorial y lo que es la conciencia mental. La mente sensorial nos aporta la satisfacción placentera de nuestros cinco sentidos. Pero son experiencias de satisfacciones temporales, placeres momentáneos. Con la conciencia mental desarrollamos la calma, la paz, los conocimientos, las experiencias, para eliminar los miedos, el estrés, la ansiedad y el dolor. Hay que ser conscientes que cualquier momento es un momento feliz y debemos verlo. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Y repito, somos lo que pensamos. Del dictado es el que por tal se tiene, decía Lucio Arneo Sénica, el célebre filósofo cordobés. Desdichado es el que por tal se tiene. En el pensamiento está la felicidad. Pues quien vive sin pensar no puede decir que vive, escribía el gran maestro Calderón. La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Pensamiento de Magamba Gandhi. Con la armonía nos ajustamos, nos complementamos, nos combinamos y nos comunicamos con el equilibrio y conocemos lo bello y alegre de lo agradable. Con los pensamientos hacemos realidades que se convierten en hechos, que forman nuestra historia y son el destino de nuestra vida. Porque la vida no es ni mañana ni pasado. La vida no es ni mañana ni pasado. La vida es hoy y ahora. El hoy y el ahora es lo que somos y lo que vivimos. Si queremos conseguir felicidad, debemos pensar en la felicidad. Los pensamientos positivos aseguran lo positivo. Los negativos atraen lo negativo. Si nuestra mente está en positivo, estaremos en un equilibrio emocional. Si pensamos en querer obtener la felicidad, la obtendremos. Es positivo el pensamiento que valora y agradece lo que tenemos y no desean demasiado lo que no podemos tener. Nos han educado más para lamentarnos que para reír. No es una cuestión de la última generación ni de la anterior. Esto llega a muchos siglos haciéndose así. Nos educan para lamentarnos, pero no nos educan para reír. El reír, el disfrutar, el jugar, el perder el tiempo, no es perder el tiempo. Es una necesidad de nuestra humanidad. Pero el ansia ambiciosa de los sistemas de producción y manipulación y el dominio de unos sobre otros, nos han conducido a sociedades donde impera más el sufrimiento que la alegría, la pena que la fiesta y el trabajo antes que la acción. El objetivo de la felicidad es dar sentido y dignificar la existencia humana. Para algunos teólogos, en mérito estudioso de la obra de Dios, cuando hablan de los diez mandamientos como decálogo de conducta de la moralidad humana, se atreven a decir que en las tablas de la ley no había diez mandamientos, había once. Y que el once decía, ser felices. Pero algunos manipuladores de la verdad borraron este mandamiento de la historia para que el personal no dejara de trabajar, trabajar malditos, hasta que la muerte os lleve de este valle de la línea. Si nos decimos con verdad, soy feliz, por el hecho de expresarlo, lo somos. Y aumentamos nuestra felicidad. No estaría de más que en nuestras oraciones agradeciéramos la felicidad que produce vivir y estar vivo. Si no actuamos como pensamos, terminaremos pensando como actuamos. Lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Y lo que imagines, lo crearás. Decía Buda. Y si no lo haces, tú lo serás, lo atraerás o lo creará otro. Esto lo digo yo. Vamos a entrar ya en la parte del mogollón del meollo del corazón de la verdad profunda de la felicidad. Y es una palabra, se llama la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la realización, la acción consciente de un acto con intención. La voluntad es nuestra responsabilidad de ser. La voluntad es una facultad creativa de la inteligencia que nos diferencia de la animalidad. Los animales no tienen voluntad. Aunque se les quiera mucho. La voluntad fija los objetivos para conseguir metas. La voluntad aumenta la sensibilidad y potencialidad de la mente. La voluntad es una actitud positiva siempre. A la voluntad podemos llamarla intención, deseo, gana, anhelo, ansia, gusto, afán, interés, tenacidad. Todo lo que sea. Pero la voluntad siempre es positiva. La debilidad, el desafecto, el desagrado, el desánimo, la imposición, la negación, la indiferencia, el odio, la prohibición, la gandulería. Son negativos y carecen de voluntad. La voluntad elige libremente la decisión a seguir. Hay textos sagrados de los judíos donde se dice que la voluntad es el aviento del alma humana. Con la voluntad todo se hace posible. Somos felices cuando tenemos la voluntad extraordinaria de querer serlo. La voluntad es nuestra propia historia. Es lo que somos y hacemos para conseguir nuestros propios logros y cumplir nuestros deseos. Es la confianza y fe en nosotros mismos. La voluntad somos nosotros mismos. Es la voz que a nosotros mismos nos dice, puedes hacerlo. Y al hacerlo es cuando comprendemos que todo es posible. Es con la voluntad con la que se forma el camino de nuestro destino. Y los cambios que vivimos en la vida con la voluntad se cambian los pensamientos y las emociones. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad. Templamos el carácter. Desafiamos la adversidad. Reconstruimos el cerebro. Y nos superamos diariamente. Esto no lo he dicho yo. Esto lo dijo el premio Nobel magnífico español. Como no podía ser menos. Santiago Ramón y Caján. Con el permiso de ustedes quería repetir la frase. Decía Santiago Ramón y Caján. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad. Por ella afirmamos la personalidad. Templamos el carácter. Desafiamos la adversidad. Reconstruimos el cerebro. Y nos superamos diariamente. Santiago Ramón y Caján. Si queremos ser felices lo seremos con nuestra voluntad. El objetivo de la voluntad es la superación. Más allá de nuestra voluntad no hay nada. Y si hay algo no nos debe de preocupar. Con la voluntad. Hasta lo más insignificante. Se hace complejo y difícil. Me explico mejor. Perdón. Con voluntad lo que puede parecer difícil se hace fácil. Sin voluntad hasta lo más insignificante se hace complejo y difícil. Con la voluntad se consiguen los logros que se multiplican a medida que los obtenemos. La voluntad es interior. No es externa. No está en las circunstancias. Ni en el decir de las estrellas. La voluntad es una decisión que lo cambia todo. La voluntad por tanto no pone excusa. Pone acción. Y que es la voluntad. La voluntad es una actitud. Y que es una actitud. Podemos diferenciar entre actitud y actitud. La actitud radica en el temperamento de una persona frente a ciertas situaciones. Para resolverla. La actitud puede producir las más grandes alteraciones en nuestra vida. Una actitud negativa no puede dar una vida positiva. La actitud también mana del pensamiento. Somos los únicos dueños de nuestra actitud. Nuestra actitud decide y es manifestación de nuestra libertad de decidir. Pensamos que la felicidad está lejos. Que es una utopía. Y está más cerca de lo que creemos. Somos los responsables de nuestra actitud. Si deseas algo que nunca has tenido. Haz algo que nunca hayas hecho. Si no tomamos la decisión y la actitud de ser felices. Serlo será imposible. Podemos evadir la realidad. Pero no las consecuencias de evadir la realidad. Todos sabemos que si cambiamos de gafas mejoramos la vista. Si mejoramos los pensamientos, mejoramos nuestra vida. Todo se cambia con la actitud. Un buen día no depende de un sol brillante. Sino de la actitud que tengamos ante ese día. Yo soy yo y mis circunstancias. Decía el filósofo. El insigne Ortega y la sed. Yo digo, sí. Pero también debemos decir, yo soy yo y mis actitudes. Una actitud positiva no busca ni persigue la felicidad. Porque sabe que la felicidad se crea creando felicidad. Una actitud positiva no niega la existencia de los problemas. Sino que con la acción de la voluntad lo resuelve. Recuerdo el viejo lema de los chamanes yaquis mexicanos que dicen. Si hay un problema hay una solución. Y si hay una solución, ¿dónde está el problema? Una actitud positiva es la que leí en mi último viaje a Cuerca. En un urinario. Es real lo que leí. Decía exactamente. Que nada te asuste, que nada te espante. Aprieta el culo y siga adelante. Eso es la que le digo. La acción. La acción significa estar de acuerdo para cambiar de estado o situación. Con la acción. Con la acción aumenta nuestra confianza en nosotros mismos. Y aumenta nuestro valor para resolver situaciones existenciales. La acción es una necesidad de nuestra vida. Con la acción conseguimos cosas que parecen imposibles. Las cosas no son difíciles de hacer. El ponerse a hacerlas es lo que cuesta trabajo. Podemos decir que no somos felices porque no nos ponemos ahí. Lo que pensamos son pensamientos. Lo que sentimos son sentimientos. Pero lo que hacemos son realidades. Lo que hacemos es lo que nos hace ser. La acción no es teórica. Es práctica. Es creativa. No es algo que usted ya ha hecho. Se hace con nuestras acciones. Sin la acción, cualquier buen propósito, tiene la misma posibilidad de realizarse que Esperanza de Vida tiene una pompa de jabón. La acción no se hace con la lengua. Se hace con las manos. Cuando hablamos de un modo activo, obtenemos felicidad. La acción la hemos de efectuar con alegría. La vida está hecha para la actividad. Es dinámica. Fluye constantemente en movimiento y en verdad os digo que es corta. Tan corta que no podemos permitirnos el lujo de quedarnos inmóviles. La acción más pequeña vale más que la intención más grande. Nada hace el que quiere y no puede. Perdón. Más hace el que quiere y no puede que el que puede y no quiere. Dice el anónimo refranero español. Hay personas que se excusan. Hay personas que se excusan con el dicho es que estoy contra la pared. Pero no se le ocurre romper la pared de dos patadas y seguir el camino de la felicidad. Hay personas que se excusan diciendo es que en mi vida solo veo nubarrones negros. Sin pensar que de los nubarrones negros cae el agua limpia y clara que riega los campos que nos mantiene vivos. Nos dan las ricas naranjas que tenemos en esta comunidad. Hay personas que se excusan diciendo es que yo no tengo suerte no encuentro el camino de la felicidad. Y la felicidad no tiene camino. La felicidad es el camino. Hay personas que dicen es que si yo fuera rico sería feliz. La felicidad es gratis. Una mesa, una silla, un plato de fruta y un violín. ¿Qué más necesita un hombre para ser feliz? Estas son reflexiones del famoso físico Albert Einstein. Bonito. Una mesa, una silla, un plato de fruta y un violín. ¿Qué más necesita un hombre para ser feliz? Una mujer buena suena. El filósofo Epicuro, uno de mis favoritos porque era muy golfo, dice que el que no considera lo que tiene, el que no considera lo que tiene, como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea el dueño del mundo. Hay personas que se excusan diciendo es que Dios no me ayuda ni me guía mis pasos por este mundo. Y son los mismos que no quieren mover los pies. Hay personas que se excusan diciendo es que yo quiero que las cosas ocurran como yo quiero. Y las cosas ocurren cuando y como tienen que ocurrir. La responsabilidad de la felicidad es nuestra. La felicidad no la vamos a encontrar porque ya está con nosotros. La felicidad no depende de que alguien no la dé porque está y es nuestra. La felicidad es efímera y delicada. Hay que buscarla en cada momento y cuidarla en cada momento. Los ancianos de otro mundo nos recuerdan con sus sabios pensamientos. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Esto lo decía el filósofo Lao Tzu en el año 601 a.C. y me encontré investigando para hacer este pequeño ensayo con un pequeño cuento que les voy a contar. Es muy pequeñito, es corto, es corto. Dice, cuenta un cuento que un hombre una vez fue a preguntar al pasado por la felicidad y el pasado le respondió mi nombre significa que no existo. Como no existo, no te puedo responder. Este mismo hombre fue al futuro con la misma pregunta y el futuro le dijo ¿Aún existo? ¿Soy el futuro? ¿Yo aún existo? No lo puedo saber. Y fue este hombre y le preguntó al presente y el presente le dijo ¡Víveme! Así de sencillo. ¿Qué es la felicidad? Vivirla. ¿Qué es la vida? Vivirla. ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivir. Y si es el meñito mejor. Hay gente que cuenta los días cuando lo importante es que los días cuenten. El gran principio de la filosofía aristotélica dice que la felicidad depende de nosotros mismos. Que este es el eje sobre lo que gira todo lo que le estoy contando esta tarde. La felicidad es el equilibrio que nosotros establecemos con la vida. La felicidad es el bien que hacemos con nuestra conducta y la conciencia tranquila. Por cada minuto que estás enojado pierdes 70 segundos de felicidad. Es un pensamiento de Emerson. Si no nos hablamos la felicidad no nos escucha. El dolor deja amargos y duraderos recuerdos. La felicidad es efímera, es sutil y evanescente. Incluso a veces aumentando parece no estar. El dolor lo vivimos largamente en el tiempo. Y hay dolores que duran toda la vida. La felicidad no tiene cicatrices. Es siempre poca y corta. Al menos así nos parece. Al que nada desea todo le somos. Dice el refránero español. La felicidad es libre. Nuestra vida no es ni depende de nadie. Nuestra felicidad tampoco. La felicidad se encuentra en la alegría del logro de conseguir nuestras metas. es la emoción de hacer las cosas bien hechas. La felicidad es un derecho que nos debemos a nosotros mismos. La felicidad es un derecho que solo nosotros mismos nos podemos conceder. La felicidad es una medicina prodigiosa que nos cure y nos da salud. Y yo no recuerdo quién me enseñó que el que vive con lo que tiene no debe nada y está contento es feliz. La felicidad no tiene miedo porque el miedo solo hace esclavo. La felicidad no envidia. La felicidad es abierta nunca es cerrada. A la felicidad no le importa a dónde vayamos porque siempre está con nosotros. La felicidad es simple de la misma manera que la verdad es profunda pero nosotros los humanos nos gusta lo complejo y complicado. La felicidad es dinámica y está en constante transformación porque la felicidad es cada momento y es la vida y la vida no repite en ningún momento. Las cosas son como y cuando son. No las podemos poseer. Nada vuelve. La felicidad no es más y más es menos y menos menos y menos deseo. La felicidad no es constante ni siempre alumbra y brilla con la misma intensidad. La felicidad todo lo aprovecha y nada desperdicia. La felicidad no es una manera de vivir es una manera de pensar. Nuestra felicidad conlleva hacer felices a los demás. Nuestra felicidad conlleva hacer felices a los demás. Y aunque parezca tonto lo voy a repetir. Nuestra felicidad consiste en hacer felices a los demás. Exacto. Si llevamos la felicidad por dentro somos guapos por fuera. La felicidad es siempre compartida. Un provecho chino dice si quieres ser feliz una hora tomo una siesta. Eso los españoles no nos van a enseñar los chino. Si quieres ser feliz un día completo ve a pescar y algunos ve a pescar que también se pasa bien los que eso van lo hacen. Si quieres ser feliz un año edén una fortuna pero si quieres ser feliz toda la vida ayuda a la buena. Los chino también le están por pensar. Yo con esto de que si quieres ser feliz toda la vida ayuda a los demás yo voy a dar por terminada la historia. Me queda decirles que la felicidad eres tú y tú y tú y solamente tú y nadie más que tú. Me queda por decirles que felices serían los asistentes de Alfano de Alejandría si supieran que son felices. Muchas gracias por las palabras por lo agroso y estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, ya está. Un aplauso por favor. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho hemos recordado mucho y a ver si seguimos el ejemplo. Os voy a recordar antes de empezar con las preguntas quién viene la semana que viene. Bueno, lo tenemos aquí presente que es Vicente y él mismo se puede levantar y explicar un poquito de qué va a hablar. ¿Verdad Vicente? Sí, yo vendré la semana que viene esta vez ya no a dar una charla sobre mi madre no sé si ustedes estuvieran sino tener una charla sobre un tema que a mí me gusta mucho que son las taulas de Menorca un monumento de la cultura talayótica de aproximadamente el 500 a.C. Es un poco complejo no sé si les va a interesar porque yo no soy arqueólogo y entonces voy a mezclar unas teorías mías matemáticas con la arqueología. Es decir voy a dar un poco lo que se sabe de las tablas de Menorca pero luego voy a añadirle un final de lo que yo he propuesto sobre las tablas de Menorca y si puede entregar una calculadora o un teléfono que se pueda manejar como calculadora. Muy bien vamos a empezar con las preguntas que seguro que hay muchas aquí por favor vamos a escuchar es que has dicho una frase al principio que casi no tiene nada que ver con la disertación y no me la ha podido quitar de la cabeza ¿por qué crees en la teoría creacionista? que has dicho que es para creer en la que no lo doyas como usted sabe con eso ya no he podido batirme de la cabeza lo demás la creación es simplemente que nosotros somos seres divinos yo considero que el ser humano es un ser divino la inteligencia está incuantificable aún todos los conocimientos científicos dicen que hemos desarrollado solamente una capacidad entre un 5 y un 10% esto que tenemos aquí dentro aún no sabemos lo que es no sabemos lo que tenemos la medicina ha puesto la psicología la psiquiatría la medicina ha puesto nombre a nuestro cerebro esto se llama así esto se llama así esto va así pero el funcionamiento real de nuestra inteligencia y de nuestro cerebro somos desconocidos por nosotros mismos yo estoy estudiando últimamente los tres últimos años sobre inteligencia artificial con todo lo que eso significa hace poco escribimos en televisión un reportaje que nos pone los pelos de punta sacaron a un a un entrevistador de televisión un robot y el robot y el auténtico y no los puedes diferenciar o sea hemos llegado estamos llegando a un punto de desarrollo de la inteligencia pero claro siempre vamos a una pregunta final que es la en un otro ensayo que tengo se llama CLIP es un ensayo de mi escritor se llama CLIP centro logística de inteligencia computacional se llama SIP CLIP es un relato de ciencia ficción precisamente hablo de eso es que la inteligencia humana no sabemos nada de ella pero tiene que ser algo divino que es la que ha creado hasta el universo si a mi que Dios exista o no exista me da exactamente lo mismo la grandeza de Dios es que si lo hemos creado nosotros hemos hecho algo grande que hemos creado la divinidad y nosotros por ser los creadores de la divinidad somos divinos nosotros somos Dios somos Dioses un ser humano la inteligencia es perfecta entonces claro que descendamos del mono que a través del orden del mono de los primates el hombre el homínido que tal y que cual y después llega un punto en la ciencia que dice no es que hay un elagón perdido a mí no hay el elagón perdido mientras que no aparezca el elagón perdido yo no tengo ni yo renuncio a que tenga que tener ninguna conexión con un animal bueno en esa pregunta no sé si le estoy respondiendo quiero decirle creacionista porque dentro de las definiciones a mí me hace ser feliz ser creacionista creer en Dios a mí eso me hace feliz entonces si la obligación del ser humano es buscar la felicidad en mi felicidad creer en Dios me hace feliz y le voy a decir una cosa es decir yo no he creído en Dios y le he pegado a cada hostia locura que le he levantado en peso con 8 años de edad y me he leído a Nietzsche me he leído toda la literatura y toda la filosofía que existe del ateísmo o del agnosticismo pero después la experiencia de la vida es que todo lo que amo todo lo que me ha gustado todo lo que me ha visionado todos los científicos que he conocido que me han abierto las percepciones de mi vida todos creen en un ser superior el Descartes que no es santo de mi devoción termina diciendo al final después de todas sus deducciones de pienso luego existo y que la razón es el principio de todo y que todo tiene que ser comprobable y demostrable termina diciendo que tiene que haber un motor único que tiene que ser algo que tiene que haber por ahí que sea superior a la que nosotros conocemos pues esa superioridad yo la concibo y la doy a la inteligencia humana que yo me parezca en mi cuerpo a imagen y se me canse a ellos me da lo mismo pero por el hecho de ser tener la inteligencia que tenemos los seres humanos que les he dicho también en esta conferencia que es una facultad única del ser humano es que eso es nuestro entonces que los animales hayan que respetarlos los signos están de acuerdo pero yo de momento me llevo a defender del mundo yo me ha gustado mucho la conferencia de Manuel García pero a ese punto también me ha gustado